Cautelosos ante cualquier circunstancia, el director técnico del Saetas de Oro de la Joya, el Ardelgado Tapia, manifestó que se vienen realizando las coordinaciones necesarias para evitar mayores problemas en el viaje que emprenderá el equipo para el encuentro este fin de semana ante Unión Minas de Orcopampa en esta localidad. Algo de cuidado también es el viaje, eso nos está preocupando y estamos ya con el presidente planificando el mismo. Después del partido hemos estado en reunión con él para ver un viaje que sea, tratarlo y hacer lo más cómodo posible. Sabemos que es un viaje de 10, 12 horas, queremos un carro que nos garantice, ver la alimentación en el camino que es mala, o sea, llevarla de casa, es decir, tomar algunas precauciones, felizmente ya conozco la ruta, varios jóvenes también conocen la ruta y el ambiente y en eso estamos colaborando a fin de hacer un viaje cómodo. Y es que Delgado recuerda algunos hechos tildados por él de extraños que se dieron en ocasiones anteriores, las que le tocó enfrentar a este equipo, demostrando que en la Copa Perú hay muchos factores que juegan, y no solo en el campo. Yo quiero anunciar por ejemplo que en varias oportunidades Minas ha manejado incluso lo que es la movilidad, en una oportunidad viajando con Huracán hicieron una apariencia de malograr el carro a una hora, hora y media de Orcopampa y tuvimos que dormir en el bus, contratamos el hotel por gusto. Entonces son maniobras que de pronto las pueden utilizar, o sea, eso lo hacían antes, no sé si lo seguirán haciendo. En la parte futbolística, el director técnico al parecer podría contar con el volante Luis Salguana, quien regresó a los trabajos luego de una semana de ausencia debido a un pequeño desgarro, pero en contraparte algunos elementos se encuentran un tanto sentidos y son duda para el encuentro ante Minas. Hay trabajos diferenciados que están haciendo un grupo de jugadores, como es el caso de Salguana, que viene de haber hecho su terapia toda la semana, el médico le ha puesto unas plaquetas donde está la lesión, que eso hace que la lesión se recupere mucho más rápido. Palito Fernández tiene un dolor en el aductor, entonces él ha tenido descanso absoluto, Salguana ha hecho un trabajo diferenciado, al igual que Vázquez, a fin de recuperarlo, entonces ellos están con su terapia, mañana deben ya incorporarse al grupo y hacer un trabajo normal con todo el grupo, para ya también yo tener claro cuál es el equipo que va a viajar, el que va a jugar y las alternativas posibles. El cuadro Hojino actualmente se ubica en el primer lugar de la Serie A de la segunda fase de la etapa departamental de la Copa Perú, en tanto que Neon Minas se ubica en el segundo lugar de la misma serie con cuatro puntos, por lo que una victoria de cualquiera de estos equipos daría una opción importante de avanzar a la siguiente instancia. ¡Gracias!